Él se comprometió a entregar la inversión del 100%. Por más de 6.000 dólares cada una, fueron estafadas más de cinco personas en el área de Santa Tecla en el Departamento de la Libertad por un sujeto que les aseguró ser un inversionista en la Bolsa de Valores y que les regresaría el doble de la inversión en menos de seis meses. Pero ahora ya finalizó el periodo y él ha desaparecido con el dinero. Hablamos con una de sus víctimas, quien relata el mecanismo de operación que utilizó para despojarla de sus ahorros. Por tiempo, el contrato decía que en dado caso, si él le pasaba algo como su muerte, en ese dado caso, no sé si era responsable de le entregar el dinero, pero de ahí de todo, que él iba a entregar este dinero que se había prometido. Asegura que han tratado de contactarlo a través de sus redes sociales y números telefónicos proporcionados con anterioridad, pero no dan con su paradero, pero ya interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Bueno, este era el perfil de Edwin Lemus, en el cual nosotros tuvimos conversaciones respecto a las inversiones. Como pueden ver ahí en el perfil, él se tachaba como un Forex trader. Realmente es bien lamentable, pues, porque sé que muchas personas han invertido mucha cantidad de dinero. Pero él no pedía menos de 5 mil dólares para las inversiones. Él ponía esa regla, que era más de 5 mil. Y entonces estamos esperando, pues, que las autoridades también nos ayuden a poder localizarlo, porque no sabemos el paradero de él, no contesta a los celulares, en su casa no dan respuestas de él. El artículo 215 del Código Penal regula el delito de estafa y establece que el que obtuviera para sí o para otro un provecho injusto en prejuicio ajeno mediante ardido cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe será sancionado con prisión de 2 a 5 años si la defraudación fuere mayor de 200 dólares. Y si es menor, se establecerá la estafa en masa. Esto está regulado en el artículo 43 del Código Penal y establece que en aquellos casos que la cantidad no supere los 200 dólares, se va a hacer una sumatoria. Son 50 víctimas a que se le estafaron 100 dólares, entonces se va a hacer un solo monto y sobre eso se va a procesar al delincuente. ¿Pero qué debe hacer para evitar este tipo de estafas por supuestos inversionistas? Se recomienda antes de dar o entregar cualquier cantidad de dinero asesorarse con un abogado de confianza y si es el tema cursátil o tiene que ver con casas de bolsa o corredores de bolsa es necesario también contar con un contador. Este tipo de estafas se ha vuelto común en los últimos meses y se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para evitar ser víctima de este delito o denunciar ante las instancias correspondientes. Con imágenes de Ángel Flores, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.